Del 19 al 23 de septiembre, Poliforum León recibirá a 1.500 interesados y amantes de la ciencia y la tecnología en la etapa regional de la Cumbre Nacional Innovatec 2022. Este espacio diseñado para que jóvenes de los diferentes institutos tecnológicos del país apliquen sus conocimientos en temas de desarrollo científico y tecnológico en situaciones de la vida real. Y además que los jóvenes que estén en este evento, que justamente tienen el perfil científico-tecnológico, puedan ver que en México se pueden desarrollar tecnologías que quizás no estamos conscientes que se generan en el país. Y eso es un aliciente para ellos, ya que están incursionando en desarrollo tecnológico-científico para que sigan adelante. Y no solamente ellos, sino que la población en general de la región, del Bajío o del Estado, se inmerse en el conocimiento científico y tecnológico que se desarrolla. Para el concurso HACATEG de este año, participarán 170 equipos multidisciplinarios de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Colima y Michoacán. El reto será encontrar la solución a un problema de la vida real de la empresa Plasma Automation en un plazo de 36 horas. Este reto será revelado el día del concurso para poner a prueba las habilidades de estos jóvenes mexicanos. Se comentó que el premio a los ganadores podría ser su integración a la plantilla de trabajadores de la misma empresa. Un ejemplo, voy a hablar de un ejemplo burdo, sería tal vez la empresa que fabrica botellas de agua, tiene la necesidad de que el agua sea color rosa, pero que no sea tóxica y que esa color rosa permita que los rayos ultravioleta no degraden el plástico. Es un ejemplo al absurdo. Entonces, esa empresa de plástico se acerca a HACATEG y dice, ¿sabes qué? Me interesa que tus jóvenes que están altamente capacitados o que tienen una integración como equipo de desarrollo en solución de problemas tecnológicos hagan esta solución del problema. Y entonces se confina a los jóvenes, de hecho están confinados en un espacio cerrado donde no pueden interactuar hacia afuera o hacia adentro y al final hay un grupo de jueces que evalúan la mejor solución, en este caso es la propia empresa que determina qué solución de las que se presentan cumple las características para darle solución al problema. Los equipos serán divididos en las siguientes categorías, innovación social inclusiva, agroindustrial, aeronáutica, automotriz, energía verde y tecnologías de la información y comunicación de la industria 4.0. Todo esto en el marco del 50 aniversario del Instituto Tecnológico Nacional de México. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintanar, TV4 Noticias.